Yo soy un hinchado de Huaycru. Huaycru es mi familia. Te amo, Huaycru. Te amo, Huaycru. Te amo, Huaycru. Huaycru es mi familia. Huaycru es mi familia. Lo perseguí por todos lados. Lo llevo siempre en el corazón. Huaycru es mi familia. La haiza. Yo soy un hombre. Te amo, Huaycru. 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 Gracias por ver el video Esto es lo bueno del reconocimiento, hacerlo en vida No cuando uno no está Así que está bueno, está bueno y se lo merece Porque hincha como él hay muy pocos Creo que esto es totalmente merecido Es un fiel reflejo de la identidad de lo que hago del club O el mayor hincha tombino que tenemos Demostró su amor por el club del que dos son hincha Ese de julio, un ídolo Y para mí es re importante haber hecho este trabajo Que quedará en la memoria de todos, me parece Homenajear a un ícono del club Y como hincha también Una emoción tremenda haber trabajado Y haber hecho este homenaje Yo nada más que quiero Que toda la gente que está acá Los míos Y mirar las cosas que me han hecho Gracias Julio es una institución Julio es lo que se debe ser como hincha de una barra Él auspicia la paz, el fútbol, el trabajo Y ha brindado su vida y su dinero a este club que tanto queremos todos los de hoy El máximo El número uno Es un ejemplo de acá, del barrio, de Tompa Bueno, un símbolo, ¿no? Un símbolo de la ciudad Y por el otro mundo Que la verdad es la actividad Y por el otro mundo Que la verdad es la actividad Todas las luchadas me quieren Todas las luchadas Huemayén Gutiérrez Huaycú Luján Huaycruz Independiente Y gimnasio Es que eres todos los hinchas Te amo Huaycruz para siempre 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 ¿Qué haces Julito? ¿Qué haces Julito? ¿Cómo te vas? Muy bien ¿Vos cómo estás? Bien ¿Y vos Marcelo? Muy bien Me alegro verte Te veo muy bien Gracias ¿Qué nos importa Julio? Mal Nada de buenísimo ¿Vos te ve? ¿Vos te caías? Para nosotros Julio es un ejemplo a seguir Para nosotros Julio es un nada Significa muchas cosas A Julio no nos alcanzan las palabras Ni las cosas que hacemos O que podemos llegar a hacer en un futuro Para agradecerle tantas cosas que le dio al club Querer al club por sobre todo Comportarse Dentro del club y fuera del club No chifrar a los jugadores Y tener ese respeto hacia todos Sobre todo hacia las mujeres y los niños Así como enseñanza La nobleza que él tiene La sencillez que él tiene Admiro el cariño que él tiene hacia el club La pasión y la enfermedad por el club Con respeto también siempre hacia la gente del club Haciendo cosas siempre para el club No beneficio de nada Porque él siempre recibió muchas cosas Como el ejemplo de lo que él se ganó Y donó al club Que creo que ninguna persona lo hace Eso le llena el corazón Creo a cualquier hincha Y dando ese ejemplo Capaz a mis hijos El día de mañana A sobrinos A hijados Los que sean Es el ejemplo a seguir Dando lo que uno poco tenga Pero siempre es beneficio del club Y ayudando Y sobre todo Amor a la camiseta Que es lo que él siempre demostró El cariño por el azul y blanco Que es lo más lindo que hay Yo me casé con Huay Cruz Y me casé porque Porque lo persiguí por todos lados Y lo llevo siempre en el corazón Esta cancha Esta cancha Es el lugar mío Grite, grite, grite Grite hasta que se canse Grite Y no acude a nadie Grite Sigue gritando Que Vuestro lo va a escuchar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!